El secretario de organización de la hermandad del santo patrón San Pedro Antonio Monzo Mendoza expresó la molestia ante la ocupación de la avenida Pardo a la altura de Enrique Palacios lo cual impedirá la procesión por esa avenida central el 29 de junio Nosotros en la reunión que hemos tenido por la fecha de seguridad para la fiesta nosotros vamos a presentar un recorrido, cómo va a pasar la procesión pero ahorita nos han sorprendido de que han puesto el estrado que van a hacer las verbenas entonces el día 29 después que recibe el consejo que hace el recibimiento a San Pedro no va a ver por dónde pasar Señaló que el año pasado tuvieron esa misma dificultad por la presencia de los juegos mecánicos y este año existe el mismo impedimento pero debido al estrado que ha sido colocado para la verbena musical a efectuarse desde el jueves 27 hasta el 29 de junio frente a la plaza de armas de nuestra ciudad Se forma el mismo problema que el año pasado y eso nosotros hemos sido claros en decirle que en las calles no pongan los juegos mecánicos ahora no han puesto los juegos mecánicos pero han puesto un estrado entonces el pase de todas maneras está interrumpido no sé la forma que irá a hacer el consejo para poder pasar, no sé, no saben por dónde vamos a pasar Bueno, miraremos en el momento por dónde pasaremos por la procesión pero lo que yo digo es una cosa si nosotros nos vamos a una reunión para planificar lo que es la fiesta y el consejo no hace caso entonces para qué no hayamos a una reunión para eso deben ellos hacer o mal Ante esta situación, Monzón Mendoza señaló que estarían optando por seguir el recorrido del año pasado es decir, realizar la procesión por el Girón Leóncio Prado obviando la plaza de armas La propuesta es que sacaremos la procesión por otro lado pero para el próximo año no debe haber este cruce de efectividad de actividad, no debe haber este cruce No hemos planificado, de repente tomamos el mismo camino del año pasado ¿Cuál feria? Entrar por todo Leóncio Prado y volver a salir por atrás de la iglesia para entrar acá a Mori y volver a ingresar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!